¡Vamos! 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 ¡Taba! ¡Taba! Taba ako sa Batang Inspire. Hindi ko pala nagpasin. May dalawang dipot pala sa raban. Dabing ko ba si E-Roy? Sabi ko, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Siegue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Daaaaaaaaaaaaam! ¡O-! ¡Gracias! 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 ¡Eh, ¡eh! ¡Nice, nice, nice! ¡Nice! No, 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 no. No, no, no.